A pesar del compromiso que tuviera el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en la participación de la conformación de la mesa de diálogo con los representantes de la población del alta, media y baja de la subcuenca del Cunas, no estuvo presente caldeando los ánimos de la población al ingreso del vicegobernador Fernando Orihuela, exigiendo su retiro de dicha reunión. ¡Qué bonitos hacíamos una población en España cuando la verdadera necesidad está aquí! ¡Qué bonitos hacíamos una población en España! Luego de unos minutos se llamó a la calma de la población asistente al auditorio del gobierno regional de Junín. Esta mesa de diálogo está conformada por Fernando Orihuela, representantes del Minagri, PCM, Serfor, representantes de la Junta de Usuarios del Cunas y Mantaro, funcionarios regionales, entre otras autoridades, que se ven involucrados por el proyecto de represamiento hídrico de Llanacocha. El doctor Vladimir Cerrón, creo que aquí hubo una responsabilidad por parte del vicegobernador regional porque hubo un compromiso dentro de la marcha, creo que dentro de ello yo espero que dé la explicación, tendrán sus motivaciones, pero lo único que yo les pido por favor de que nuestra población esté exigiendo su representabilidad, el tema de su mayor compromiso con el agro y creo que qué mejor oportunidad ahora. Ellos han sido partícipes de que no está el doctor Vladimir Cerrón, yo pienso que espero que en algún momento lo haga público. Ahora, pese a ello, pero también seguimos insistiendo que el día 12 de agosto, en el cual vamos a tener una reunión nuevamente en el gobierno regional, voy a pedirle mediante una documentación de que esté presente nuestro gobernador regional. El día lunes 12 de agosto se instalará la mesa técnica de trabajo bajo la presencia del gobierno regional de Junín. Asimismo, se acordó la convocatoria del Comité de Gestión Regional Agrario que preside la Dirección Regional de Agricultura a todos los representantes de los productores agrarios acreditados a la sesión ordinaria a realizarse el día 9 de agosto a las 9 de la mañana en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura Junín, a fin de abordar la problemática regional agraria. Los acuerdos preliminares que se han tomado es de que el próximo lunes se va a sostener una reunión en la cual se va a hacer y el plan de trabajo, tanto el nivel central, gobierno regional y los actores inmersos en los proyectos agrícolas de nuestra región. Tenía un acuerdo para que el día de hoy estuviera el gobernador, pero a la fecha no estuvo, ¿qué es lo que ocurrió? El maestro, lo contrario, estuvo el musical. Como bien se sabe, hay agendas que cumplir. Nuestra región atiende no solo a un sector, sino a varios sectores y el día de hoy ha estado presente todo el equipo técnico del gobierno regional, quienes somos los actores principales y con lo cual cuenta el pleno respaldo del gobernador regional. El buen entendimiento de ambas partes y creo que eso es lo que yo auguro con prontitud la solución del problema de mi pueblo, ¿no? Es más, yo no puedo ver a mi pueblo confrontado. Imagínense, entre paisanos, a nivel de distrito, autoridades, no estamos para ello. Y yo pienso que el desabrupto que se produjo hoy día por la mañana, lo han hecho en su justo derecho, han sido citados y pienso que no vuelva a repetirse. Lógicamente yo seré la primera persona en sacar cara por mi pueblo y por el cual me han elegido a mí. Y creo que en eso estamos. Y creo que en eso estamos.